¡No! ¿De qué? ¡Me muero! ¡Floy y el Conde Máximo! ¡Tenimos una trampa! ¡No sé! ¡Una trampa! ¡Que caiga redondo como una rata! ¡Ve! ¡Ve! ¡Que la bruja está confesando! ¡Ve! ¿De qué trampa hablas? ¡De la trampa más siniestra! ¡Volvete! 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 ¡Esperdela! ¡Dejen que hable! ¡Dejen que desemuche! ¡No, no! ¡Ay! ¡No es una mascota! ¡No, no, no! ¡No es una mascota! ¡Silo de crera que todo es una trampa! ¡Qué lida pobrecita! ¡Es una escuela de la enfermedad! ¿La pueden dejar hablar? ¡Sí! ¿Qué trampa? ¡¿Que, que no la cebes o no la cebes? ¡Porque recién dijo cualquier cosa! ¡Me llamo tramposo! ¡Sí! ¡Fa! ¿Qué es? Si vos sos una estafada... ¡No ven! ¡No seas injusta! ¡No ven lo que están haciendo! ¡Ellos dos se están tratando de que ya no hable! ¡No se da cuenta, Don Minijus! ¡No! ¡No hayוge cera! Porque aprovecha la situación, no es que está volando de fiebre. ¿Qué fiebre? ¿Qué es verdad? Vuela de fiebre. Fiebre de decir la verdad. No, porque soy harta. No, porque soy la verdad. Estoy agotada de toda esta mentira. Es una trampa. Máximo, es una trampa. No caigo, por favor. Es una trampa. ¡Oh, hombre! ¡Oh, qué babado! Mira lo que me ha ido de tu vida. Mi amor, te estoy refrescando. Así te baja la fiebre, pobrecita. Bueno, y ustedes dos, váyanse, por favor. No quiero que vean a mi chiquita en ese estado. Por favor, no me muevo el hilo. Flor, Flor, que esperemos afuera. Esperen afuera. Bueno, bueno. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estúpida, estúpida! ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? Acá hay algo raro, raro. Por supuesto que hay algo raro. Nos echaron porque nos están mintiendo, Don Mínimo. Pasa y escuche toda la... Así es, vos como estás tan segura. Porque sí, no pierdo el tiempo. Escuche todo el bonito, bruja. No, vos me tenés que explicar cómo lo sabías. Porque tengo un sexto sentido para las guachadas de la bruja. ¿Está bien? Acá hay algo raro y hay gato encerrado. No me metes con sus gatos. Acá hay una mentirosa, vamos. Basta, Florencia, va. ¡Reacciona, estúpida, reacciona! ¡No quiero más agua! ¡Quiero decir la verdad! ¡No te das cuenta que casi nos arruinás a todos! ¡Vos, bonita, hacé algo! ¡Dejá de descansar en el chat! ¡Venga, Tomás, tío! ¡Qué es lo que necesito a mí, estúpida! ¡Como Dios, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Hizo efecto? ¿Se puede saber en qué andan ustedes? No, me estaba preguntando por un remedio que me dio. Evaristo, la verdad. ¡Sí! ¡Lo que le dijo la señorita Florencia! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Le dimos el licor de la verdad! ¡Ay, apretese! ¡Estás loco! ¿Cómo van a hacer una cosa así? Bueno, es que la señorita Florencia me dijo que la señorita Delfina desconfiaba de usted y de mí. ¡Algo nos ocultaba! ¡Buche! Ahora entiendo. Ahora entiendo. ¡Sos un desastre, Evaristo! ¡Tenés menos calle que un patio interno! Te digo algo, me duele decírtelo, pero no tenés comida. No sé, te juro te digo no sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero decime cómo está. ¿Cómo te sientes? Es que no sé. No me puede dar cuenta. No, no sé. Está muy mal. Está muy mal. Está muy mal. Es una de caída por su caridad. No está enferma tu hija. Está borracha. Ah. Está borracha. Le dieron un licor muy fuerte. Y está así. Sí, pero si mi chiquita no toma. No tomas, no tomas. De vez en cuando tomas. Y a Lorenzo, a Lorenzo le dices un café. Sí, sí, sí. Pero es que barbaridad, yo digo, ¿no? En el estado que está con el pobre chiquita a darle alcohol. Sí, bueno, ahora tenemos que esperar a que se recupere. Sí. Defina yo después y vengo a ver. Max, no estoy enferma. Es una mentira. Es una mentira. Max, querido, anda, 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 anda. Yo te llamo cuando esté mi pobre la chiquita. Te voy a matar. Te voy a matar. Aquí hay la invitación. 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 Ah, Martín, déjame a mí. Sea re fácil. Agarrar, ¿verdad? Una cucharada acá. Otra cucharada acá. La leche está en el polvo. Agrega agua. Hacer eso. E inmediatamente-mente revolver. Sea increíble. En mi época, a ver que ordenía vacas para tener leche. Tomá que está riquiquiquisísimo. Permisa. Enano, enano, ¿dónde estaba? ¿Quién te busqué por todos lados? Estuve por la calle, Martín. Me quise escapar porque esta no es mi casa y yo no soy de acá. Pero si no soy de acá, ¿de dónde soy? No, no, enano, vos no tenés que dejar que te gane la angustia, ¿me entendés? Porque así no llegamos a ningún lado, ¿me entendés? Tomá, tómate la leche que te va a servir. Escuchame. ¿No crees que les contemos esto? Me parece que a vos te va a servir. ¿Eh? Sí. Pero me va a costar por los chiquitos. Sí, seguro es. Sí, sí. Hay que ser muy cuidadoso, hay que tomar fuerza, escuchar mis cicates y con la lágrima. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? Nada. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de nada. Son temas privados. Ay, yo no puedo saber nada. No vamos, Martín. Los señores quieren hablar privado. No, pará, pará, pará. Pará, ¿por qué? Sentate, ven. Porque yo los quiero mucho a ustedes y... Y ustedes son mis hermanos. Son mis hermanos, aunque... Salí acá. Nico, no. Nico, no le digas así. No le hagas un error. No le vas a asustar. Bueno, pero tenemos que estar preparados. No es fácil todo esto. Sí. Sí, para ellos debe... Debe ser fuerte escuchar esto. Sí. No te preocupes, no te preocupes. Sabes lo que vamos a hacer. Vamos a... Vamos a hablar con Flor. Vamos a hablar con Max. Y bueno, vamos a ver cómo enfrentamos esto. ¿Está bien? ¿Eh? Sí. Sí. ¿Cómo puede ser que se pongan a emborrachar a las personas? ¿Ustedes creen que se está pasando? Se están volviendo locos. Ahora es una locura. Pero cuando me lo hicieron a mí, le resultó fantástico. Yo no fui. Fue varito. Bueno... Y bastante bien que me porté. Vos estás muy rebelde últimamente. Voy a tomar medidas. Castígueme. Castígueme, mi señor. He cometido un error irreparable. Anda, que después hablamos. ¿Pero qué volvimos a la edad de piedra? A lo mínimo ahora resulta que castiga a sus esclavos con palos y rebenques. Para imaginar que emborrachona enferma fuiste. ¿Una enferma? Y sigue con eso. Por Dios, me había olvidado. ¿No se das cuenta que ella le dijo? Te tendimos una trampa, Max. ¿No escuchó? Lo que escuché fue a una borracha. Y los borrachos no mienten. No saben las cosas que es capaz de hacer Delfina. En serio se lo digo. Salvar a mi madre. Oh, bueno, crea lo que quiera. Yo hice todo. Chicos. Chicos, ¿cómo están? Qué suerte que volvieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos preocupados por ustedes. ¿Qué pasó? Tenemos que ver cómo resolvemos todo esto con los más chiquitos. Sí, sí. Bueno, está bien. Pasen al escritorio y allí hablamos tranquilo. ¡Oh, Nico! Esto. Nuestra conversación no terminó. Después la seguimos. Al final lo único seguro es que la Autar y yo somos hermanos. El resto son suposiciones. Bueno, pero vamos a hacer todo para que sepas la verdad. Sí, estamos acá para apoyarte, Nico. Sabemos lo duro que es esto para vos. Y vos no... No me tengas lástima porque bastante mal me siento yo por ser adoptada como... No, ¿qué decís? Vos sos más Freezer que el primer Freezer que se bajó de Alemania del avión y vino para acá. ¿En serio estoy bien? No es lo que me preocupa a los chiquitos. No sé, esto les va a afectar. Bueno, cuando sea el momento yo voy a hablar con ellos, se van a entender. Justo ahora que viene el cumpleaños de su mamá, de María. Es verdad. ¿Y vos cómo sabes? Y no sé, los habré escuchado ustedes decirlo. Bueno, menos a los chiquis. Al resto hay que contarles a todos lo que está pasando. ¿Te parece? Sí. Entonces hay que hablar con el padre de Lautaro, definitivamente. Sí, pero con cuidado porque la verdad es que cuando les tocamos el tema se pusieron bastante nerviosos. Es horrible sentir que... Que de bebé me... Me dejaron, me abandonaron y no les importó nada y nunca me vinieron a ver. No, no hay ni... ¿Y por qué me negaron a mí? ¿Por qué yo qué hice para eso? Yo te pongo así, a mí me pasó lo mismo. ¿Sabes qué me ayudó? Esta familia. Ustedes que me cuidaron, que me apoyaron. Deja que nosotros te cuidemos, ¿sabes? Sí. Bueno, voy a hablar con los padres de Lautaro. Yo lo he hecho a mí. Pero, ¿cómo me van a tratar así a mí? Chiquita, mi amor, reaccioná. Estaba por arruinarlo todo, le ibas a contar todo a Max. ¿No te das cuenta que no era necesario metarme en el agua? ¿No te das cuenta que me asusté? Y vos, estúpido, ahí escondido, me podrías haber ahogado, cargado. Ah, yo digo una cosa, ¿no? Max, ¿de dónde habrá sacado lo de la borrachera? Pero estuvo genial. No, pero no, no lo digo más. No era una borrachera, el licor de la verdad. El licor de la verdad. El licor de la verdad. Yo estaría todos los días diciendo la verdad. Pero ríanse, ríanse. A las pruebas me remito. Me sobran pruebas. Él tiene razón, él tiene razón. No sé, yo como que quería contar cosas. Les juro, tenía un deseo irrefrenable de decir la verdad. Un ajo, un ojo. Bueno, ahora tenemos que tratar de que Max no sospeche, así que necesito... ¿Dónde está mi maletín en todo esto? ¿Qué maletín? ¿Qué tiene ese maletín? El maletín tiene nada. Dándome un diario que estoy trucando para que Max no sospeche nada de la clínica falsa. Así que yo no lo encuentro por ningún lado, el maletín. Así que me ayudan a buscarlo, por favor. No, no, maletín. Maletíncito. Maletín. 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 ¿Perdón? ¿Se les perdió algo? Sí, mi maletín. ¿Usted lo vio? Sí, lo llevé al escritorio, general. Este no es un lugar como para dejar ese tipo de cosas. Sí, pero resulta ser que ese maletín tiene algo que me pidió la señora Malal, así que lo necesito ya mismo. ¿Lo dejé en el escritorio o en la cocina? ¿Se puede apurar, don Mínimo, que no tengo todo el día? Estoy pensando en lo de Nicolás, estoy preocupada con eso. Sí, justamente yo también estoy pensando en eso. La verdad que en estos momentos que ellos necesitan una familia para que los contenga... No, siga, siga hablando, porque no, no, no entiendo. ¿Qué es lo que está queriendo? ¡Ay, Dios mío! Apaga el transistor, ¿quieres? Si sos vos que estás enchufada todo el tiempo, Florez. ¿Era eso lo que estás buscando? No, no, tranquilo. No, si no sé ni qué es esto. ¿Es tuyo? Perdón, permiso, estoy buscando mi maletín. Sí, 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 pasa, pasa, pasa. Y si encontrás el acta de Velasco, alcanzámelas y la firma. ¿Nos podemos irnos de una vez? Sí, sí, vamos. ¿Qué es esto? Te pido que me dejes manejar esto a mí. Corro, se le ha de darme indicaciones. Que te caes, porque este es un tema muy importante y que no digas nada. Lo único que me falta es que usted me esté dando indicaciones acerca de cómo tratar un asunto de mí mismo. Si se puede no se va a atender a la mentirosa de Delfina con su enfermedad. ¿Qué hacen ustedes acá? Que nos quieren engañar de nuevo. Ya me dijo el autista que no tiene ni novia ni psicólogo. Espere, 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 espere. Espere que necesitemos hablar con ustedes y pedirles disculpas por... No, 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 ninguna disculpas. Acá hay dos gemelos que son hermanos y necesitamos saber toda la verdad y saber por qué lo entregaron a Nicolás. Nosotros no entregamos nada, no sabemos nada. Sí, están mintiendo. No sabemos nada. Nicolás y Lautaro son hermanos. Un ADN lo demostró. No sé de qué hablan, no insistan más. Si Nicolás y Lautaro son hermanos quiere decir que Lautaro es adoptado. Contéstenme. ¿Soy adoptado? No, no es así. No le hagas caso a otras personas. Pásanse. Vos no sos adoptado. ¿Y entonces por qué lloras? Yo no puedo hablar. Señora, si Lautaro no es adoptado entonces Nicolás también es hijo suyo porque son hermanos. No, 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 ya se lo dije. No es así. No quiero que destruyan mi familia. Váyanse. Vamos. Vamos. ¿Qué está pasando acá? Me parece que acá hay gemelos encerrados. ¿Qué tiene? Ah, hombre. Perfecto. Ahora sí anda. Muy bien. A ver. ¿Qué hace con las cosas de mi señor? Acá tiene su paletín de retires. No me toques y no me hables así. Bajá el tonito porque te va a quedar un diente menos. No me amenaces y retírese de esta casa y váyase con su maletín mugroso a otra parte. Vamos. ¡Ale! ¡Ale! Con razón andaban con tantos secretitos ustedes dos, ¿eh? Sí, disculpenos. Lo que pasa es que no queríamos decir nada hasta no estar seguros con lo del ADN y todo eso. ¿Qué pensás, Nico? Yo tengo la sensación como que sobro en todos lados. Como que siento que estoy al borde de un precipicio y sin respaldo, ¿no? No, va, va. Nosotros somos tus amigos y siempre fuimos tu respaldo y no va a cambiar nada eso. Sí, no va a cambiar nada. Nico, vas a seguir siendo el mismo amigo de todos. ¿Está? No cambia nada. Y toda la vida vas a seguir siendo mi primito Nicolás. Esa tampoco es la cama, ¿eh? Te voy a fiar cosas del barralero, ¿no? Porque está gordo. Pero vos, tan flaco, te veo siempre más de lo mismo. Hola. Sí. Bueno, bueno, listo. Chao. Era Flor. Dijo que Max quiere una reunión familiar. ¿Y querrá que yo vaya? ¡Pero va! ¡Ay, Nico! ¡Dale! ¡Anda! ¡Celio! Te pongo en cuenta. Yo voy a cerrar la pileta. ¿Eh? Sí. Vámonos, vámonos. Pobre Nico. Estaba muy mal, ¿eh? Bueno, tampoco te hagas la dura que para vos hubieras sido fuerte esto. Sí. Pero igual sabés que podés contar conmigo para lo que sea. Gracias. Por favor, por favor, una sola vez. Decíme, loco, con todas tus fuerzas. Una vez, una vez. ¡Bueno, basta, estúpido! ¡Ay, gracias, emperatriz! ¿Qué es lo que te pasa que estás tan fogoso, che? Hoy es nuestro cumplemes. Sabés que eso me pone como un potro sin domar. Sí. Y tengo un regalo para la ocasión. ¿Un regalo? No me lo digas, ya sé. ¡Ya lo sé! ¡Un crucero por el Caribe! ¡No! No, muchísimo mejor. ¡Un rancho petrolero en Texas! No, más, más, más. Miles de euros empaquetando marrón glacés. ¡Decímelo, decímelo! No, ojalá. Es algo un poquitín más humilde. Ay, humilde. Esa palabra no me gusta. Pero con todo mi amor, Mara Leitz, cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Ay, sí. Qué emoción. Malala, malala. Quiero que vayas a buscar a Delfina porque tengo que hacer unos anuncios importantes. ¿Cómo no, Max? Vamos, vamos, sí. Lo dejamos para otra ocasión. Sí, lo dejamos para otra ocasión. ¿Cómo baila? Señor, esto es suyo. Lo pesqué al general en su escritorio intentando verlo. ¿A Lorenzo? ¿Se animó a tanto? Y a más, señor. Cuando usted no está, me maltrata, me dice cosas horribles, me asusta en la oscuridad. Dele, dele, dele para que tenga. Dele, 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 dele. Venga, vamos. Venga, castigo. Esto no es mío. Eso es mi suyo. Los mínimos ya están todos avisados. ¿Algo más? Sí, te voy a pedir que te comportes porque voy a hacer anuncios importantes y necesito que me ayudes a mantener el orden. Bueno. Y que dejemos de lado el ADN y el tema de la adopción. ¿Te avisaste a los milles? Ya le dije que están todos avisados. ¿Entonces tú y yo? Ya le dije que no, don mínimo. Martín, todos saben que yo no soy yo y yo se los tarados. Tranquilo, Tomás. Lo importante en esta crisis es mantener las psiquias en positivo. Te pido que disimules porque no es momento en que los chiquis se enteren de nada. ¿Está bien? ¿Entrarnos de qué flor? No, de nada. ¿Qué es eso? Las fotos de Max y de Lorenzo cuando estaban duros como una estatura. ¡Ay, a ver, mostrame, mostrame! A ver, pueden guardar eso. Estame. Delfina. Delfina, Roberta. ¿Cómo te sentís? Bien, mamá. ¿Qué? No, no sé. Estoy todavía como un pachucha. Bueno. ¡Mirá! Don mínimo y Lorenzo parecen dos pajarracos en balsamón. ¿Qué tiene acá, Max? ¿Qué es esa luz? No sé. Debe ser una falla de... No sé. No, acá también está, ¿eh? Y acá también. ¡Ay, tío, no abrió la... Bueno, dije que dejaran eso, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me van a hacer caso? Tengo que hablar de algo muy serio. Estás muy linda. Te quedan muy bien ese conjunto, ¿eh? Gracias. Bueno, yo ya me voy. Que si no... Si querés, te acompaño. Viste cómo está la calle, la inseguridad, los robos... No, no, no. Ya pedí el remis. Bueno. Chao, chao. 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 ¿Vos ves lo que estás haciendo, eh? Estoy ordenando, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo? No, no estás ordenando. Te estás equivocando, ¿eh? Porque vi que le estabas tirando todos los perros a mi chica. ¿A Olivia está loco? ¿Qué le voy a estar tirando a los perros? No, de nada. No, de nada. Yo digo lo que vi. Estaba loco muy cerca. ¿Sabés qué? No viste nada. No, de cerca. ¡Pues salí! ¡Está mal lo que estás haciendo! ¡Se quema! ¡Salí! Bueno, esto es muy sencillo. Las cosas en esta casa están fuera de eje. Bastante desordenadas. Lo que quiero es empezar a fijar horarios para comer y quiero que empecemos a ser una familia. Sí. ¿Y los que no son de la familia? Muy bien. Los que no son de la familia los quiero fuera de esta casa. ¿Nicolás? ¿A dónde vas? Permiso. Voy a hacer la valija. Roberta, frena. Roberta. Pará un minuto, dos mínimos. Lo vuelvo a escuchar haciendo un comentario de esa clase y le juro que lo mató la criatura, se queda. ¿Está claro? Por supuesto que no estoy hablando de Roberta. Roberta es de la familia. Conde, si me permitís aportar en este diálogo familiar. Yo creo que cuando te referís a los que no son de la familia... Sí, por ejemplo, vos. Vos. Que estás todo el tiempo acá. ¿Qué pasa? ¿No trabajás? Eh, va. Con la mejor, te lo digo. Sí. Que saltás, esmalte. O sea, soy... ¿Perdón que me dijiste? No, digo, todo bien, que soy el legítimo esposo de Mara Leite. Ah, bien. Acá presente. Sí, sí. Sí, sí. Tienes razón en eso, el estúpido. Sí. Sí, bueno, por eso. Si quieren estar pegoteados todo el día lo van a hacer en otra parte. No, pero no me podés hacer eso porque yo estoy... estoy muy, muy delicada de salud y necesito a mi mamá cerca mío y te desconozco. ¿Por qué haces un comentario así? Defina, Defina. Defina, ella te puede visitar todas las veces que quiera. Es más, si quieren pueden irse a la casita del fondo. ¡Qué bueno! Que se vayan a la casita del fondo. Buenísimo. Lejos, sin verlos todo el tiempo. Bueno, y eso está bien. No está mal, ¿no? Porque están como lejos pero están cerca. A la vez si yo te necesito vos venís corriendo, estás cerquita, tienen independencia, intimidad. ¡No! ¡De ninguna manera! Yo a la casita de los caseros, pobres, no voy. ¡Vamos, Bonilla! ¡Vámonos de acá! Me hicieron un café para reempujarme a la leche y mal trago. ¡Ayuda! Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Le están ofreciendo un techo y lo desprecian. Bueno, y con respecto a vos, te quiero solo en horario de trabajo en esta casa. Lo mismo. Qué desagradecido. Que si encima él trabaja 24 horas por día, yo no entiendo como todavía no le hicieron un lugar a una cucha del perro para que él se quede de pasar unos minutos. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces organicemos los horarios pero no lo quiero todo el día metido en esta casa humeando las cosas de la familia. Muy bien dicho, mi señor. Bueno, espero haber sido claro. ¿Alguna queja? ¡Main God! ¡Qué carácter! ¡Qué hombre, el máximo! Ponarse los pantalones firmemente, mente de una buena vez. ¿Puedo? ¿Puedo pasar? ¡Énico! ¿Qué está haciendo si usted acaba si está en sala? Yo no... No soy Nicolás, soy Lautaro. ¿Eh? Y posiblemente desde hoy sea Lautaro Fritz Zimbalde. La intención es recuperar la familia. La contención de la familia. Yo tomo estas medidas porque lo siento en mi responsabilidad porque quiero lo mejor para ustedes. Porque ustedes son los únicos dueños de la casa. Eh... Eh... Disculpa que esconde a Bahet en la puerta a ver un tal Lautaro. sea mucho extrañísimo. Gredis, no te preocupes. No dejes entrar a nadie a la cocina ni aunque te amenacen con la bomba atómica. Vamos, a mínimo. Permiso. Lautaro, ¿se sabe algo? Sí. Sí. Mis viejos me... me dijeron que soy adoptado. A ver, eh... para, para... eso quiere decir que... que sos un flechón guarda en hecho derecho. La verdad es que no... no lo podía creer. Me mintieron durante toda mi vida. Hasta ahora para mí había sido todo muy simple hasta que... apareció Nicolás y bueno... Bueno, no lo culpes. Él no se podía quedar de brazos cruzados. Vio que eras igual a él y quiso averiguarlo. Yo no lo estoy culpando, simplemente digo que... es difícil. Sí, sí, sí. A ver, pero... ¿Pudiste averiguar algún dato o algo para... para así seguimos... investigando? Sí. Dijeron que me adoptaron en la maternidad germanica argentina. Vieron. No lo hicimos todos nosotros. ¡Nani, nani, nani! ¡Dor Greta, yo soy grande! ¡No, chicos! ¡Solid, no! ¡Fíjame de que estés con los alas! ¡Vamos! Llévatelo, llévatelo, que no quiero que lo vean. No, me mando, nene, yo sé lo que hago. Vení, dantelón. Yo no soy un nene, quiero saber lo que pasa, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, ¿por qué? Después, Nico. Ayudá a Greta con los chicos y espérame en tu cuarto. Dale, dale. Vamos. Está bien. ¿Qué pensás? Si Nico y el autor no son hermanos, entonces el autor sería yo. Ellos son Fritz en Valdez. Yo no. Franco, no te apures, ¿sí? Vení, juntémonos con Nico y Flor en tu cuarto y hablamos. Dale. Sí, a esa, señorita, no se están escondiendo como perros arnosos. Por favor, decínos la verdad. Mi entidad ya está suficientemente desdibujada como para que me sigan ignorando en esta casa. Ah, pequeñolos, me he decidido una mil veces que no pasaban a ganja. Ahora tenés que cambiar y hacernos nino, pequeñolos, rápido, por favor. Permisa. Mati, Mati. Oye, escuche, ¿quién más se está buscando mi mamá? La habrá encontrado y se reunieron para ver cuándo me voy. No, ¿te parece a vos? No sé, yo tengo una angustia que nada más, no puedo. Tengo que averiguar, tengo que averiguar quién es mi mamá. Ellos lo saben, pero nunca me lo van a decir. Vos me tenés que ayudar, ¿eh? Vos me tenés que ayudar. Sí, yo te ayudo, pero mañana acabo de entrar en una etapa negadora en lo que único que quiero es dormir. No, no, yo no me voy a quedar con las ganas hasta mañana. Chicos, acá nadie deja de ser pariente aunque los resultados den lo que den, ¿en serio? Sí, pero yo, ahora soy yo el que quiere llegar al fondo de este tema. No sé yo, yo tengo mucho miedo. pero va a salir todo bien. ¿Qué pasa? ¿De qué hablan? ¿Qué caras? Debe ser algo importante. Yo tendría que saber cómo la tutora, ¿no? No agarrás tu escoba y te vas de acá. Dígale, Don Mínimo. Pero Máximo, ¿vos te das cuenta de lo que pasa acá? O sea, yo quiero saber, necesito saber, tengo los mismos derechos que vos, si no, ¿cómo me ocupo de los temas? Sí, Delfina tiene razón. No, no, tiene razón, tiene razón. Bueno, acá el tema es que apareció un chico igual a Nico. ¿De qué? Igual, igual, es gemelo de Nico pero no de Franco. O sea, hay uno que es adoptado y los otros dos perfectamente bien. O sea, uno de ustedes dos no es Fritz en Valdez. No digas eso, nena, la boca se te haga un lado. Quédense tranquilos y no le den bola a la bruja guacha esta, chicos. ¿vos te, ¿por qué me tratás así? ¿Qué dije? Digo lo que pienso, digo, estoy pensando en voz alta. Nico, escúchame, mañana nosotros nos vamos a encarar bien de esto, ¿está bien? ¿Ya, mañana? Sí, mañana Don Mínimo y yo vamos a ocuparnos de encontrar al doctor que trajo el mundo a los chicos. El doctor Schultz. Sí, el doctor Schultz. Mañana voy a buscar a ver dónde está, a ver dónde trabaja y voy a resolver todo. ¿Les parece bien? Yo, yo no sé ni lo que quiero. Eh, Franco, somos una familia. Digo, ustedes son una familia y yo estoy acá para cuidarlos, protegerlos y con Flor vamos a llegar a la verdad. Y con Delfina, claro. Mi propia hija me echan los leones contra Max. Mi gata, después de todo lo que hicimos por ella, pero te digo, no merece la pena que arrugues una sola de tus comisuras hermosas. Consigámonos un niñito de amor y volemos como gaviotas marineras. ¡Cállate, estúpido! Ni nadie me saca del medio, ¡nadie! Ni un conde con humos de hermano mayor, ni una hija sin corazón. Estoy harta, Bonilla, harta. Necesito sentirme querida, que alguien me quiera. Por lo menos mostrame algo, no sé, ese regalo sorpresa que tenías. O contame qué es, a ver si me levanta el ánimo. No, te lo muestro, te lo muestro. Bueno, mostrame, dale. Cerrá los ojitos. Sí. ¿Tarán? Para vos, para la leche, con todo mi amor. ¿A dónde le doy ni? Sí, Pim. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Qué bonito. Esto me recuerda. ¿Sabes una cosa, Bonilla? Yo una vez tuve uno. No te la puedes. Y era muy bonito. Y era solo mío. ¿Hace mucho? ¿Hace cuánto, ponele? Y hace ocho largos años. Y acuerdo que Santillán me dijo que lo tenía que dar. ¿Por qué delfinita con esos celos que tenía? Y yo lo tuve que dar. ¿Y a quién se la diste? A María Fritz Zembalde. Ellos lo criaron. Y yo lo extraño tanto. Malala, mi verdadera mamá. Mi bebé. Mi bebé. Ay, 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 ay. Buenas noches. Vamos a dormir. Rapidito. No me vas a decir nada, ¿no? No, digo, porque algo raro flotando en el aire. No, no pasa nada, Roby. Es que eres tonta. Yo me doy cuenta muy bien. Bueno, si te das cuenta, entendés que es un tema para grandes que no puedo compartir con vos. Perdóname, no lávate los dientes y después volví a dormir como cualquier chico de tu edad que no corresponde que se entere de cosas que son de grandes. ¿Por qué no? Ay, por Dios. Pobres mis mellis. Toda la vida ensayando para ser hermanos gemelos perfectos. De repente se les cae este bodoque de cemento en la cabeza. ¿Por qué, pobrecito? ¿Quién es? Permiso. Dos mínimos, dos mínimos. ¿Qué me tengo que poner contenta, poner triste, bien de buenas, de malas, porque con usted ya no sé si acajarme? No, 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 no me ladres. Venía a decirte que estoy muy contento de cómo estamos manejando el tema de los mellis. Siento que estamos codo a codo en esto. Mientras de un codazo no me tiras fuera de la canoa está todo bien. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué no te relajas? ¿Por qué no te aflojas? ¿Que no sentís que hacemos una buena dupla? No, buena dupla es la que asusté con la bruja esa de mi hermana, que es la tutora oficial legal del equipo. No me hables porque lo que le hiciste la verdad la pobre es... ¿Yo qué le hice? ¿Cómo qué? Yo, por Dios, no le hice nada. Pero vos no te das cuenta que... Un traguito de licor al lado de los borrachitos que es ella. Un traguito de licor no te das cuenta que Delfina está mal y dejá de gritar. Ay, Condorito. Ay, mi Condorito. ¿Qué me pasa con usted? Flor, Flor, ¿qué me pasa con vos? A ver qué se siente cuando no se siente nada Te vaciaste de palabras Se murieron las mañanas Corazón ametrallado Por las alas de tu ausencia ¿Cómo te sentís? Como un idiota me siento Es fácil quiera darte consejos a vos Y si raramente soy yo el adoptado, Nico Bueno, pensá en en lo que me decías vos a mí Si el adoptado sos vos y igualmente vas a seguir siendo mi hermano Igual No va tan fácil Mira Yo la verdad que no no sé cómo va a terminar todo esto, pero si el adoptado sos vos o soy yo o somos los dos no importa No importa Yo te adopto a vos como mi hermano me hizo para siempre ¿Vos me querés adoptar a mí? Sí Sí No importa Lord No importa Señor No importa Noiplas No importa Loabló No importa No importa NoCool No importa No importa No importa No importa No, 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 no entiendo Lorenzo, 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 ¿a quién espiaba? ¿a quién estaba espiando? Acordate, acordate, acordate Delfina estaba en peligro, Delfina estaba en peligro No Todo esto Les va a parecer una locura imposible Principalmente sea buscar diaria Acá está No poder empezar día de trabajo sin leer diaria ¿Qué? No anda esto cuando lo necesito No lo voy a poder creer Lo que no puedo creer es que seas incapaz de golpear para entrar Escuche, mire para acá, no importa el protocolo Cierran clínica Por causas aún no reveladas fue clausurada una clínica que funcionaba sin estar habilitada También fue detenido el doctor Sánchez y otros médicos que trabajaban en Chonos en Comión Todos sabemos quién es ese hospital No puede ser, no puede ser ¿En qué manos estuvimos? Pobre mamá No, no se preocupe por doña Ana que ya debe estar revoleando fichas por los casinos del mundo Ahora póngase lindo que lo tengo que llevar a un lugar Va ¿A un lugar? A un hotel ¿A un hotel? Sí Ah, bueno, me encanta que tú me la iniciativa No sea desubicado, ¿qué iniciativa? Por favor, estuve averiguando El doctor Jules, el que trajo al mundo la misión Fritz & Walden Este, da una conferencia, un congreso, no sé Están en un hotel del centro ¿Hiciste todo eso tan temprano? Sí Los chicos son los más importantes para mí ¿A qué hotel me dijiste? Al Rochester ¿Al Rochester? ¿Qué le importa? ¿Se puede cambiar, don Mínimo? Tengo un otro esperándonos en la puerta Sí Vamos Bueno, me cambio y voy Ay, qué cosa Vamos Arriba Mi cachorrito Ya Hay que levantarse, amor Dale, dale, dale Ya no Vamos Mi chiquitín Dale, dale Que mamita te preparó el desayuno Así que vamos, arriba Entonces ¿Vos a mi ama? Claro Mamita te ama Mamita te adora Te quiero comer al horno con papas Te voy a exprimir hasta dejarte seco como un sapo muerto Mi hijito perdido Mi hijito perdido No ¿Qué te pasa? ¿Con qué estabas soñando? Con mamá ¿Cómo con mamá? ¿Qué sigue y retorcia? Se estas diciendo malada Justamente. Ayer la escuché hablando con Bonilla. Le dijo que era mi mamá. Pero que me tuvo que dar a los fritzes en Valden. Por eso ustedes me criaron. ¿Qué están diciendo? No puede ser, enano. ¿Cómo? Sí, sí, escuché que me tuvo hace ocho años. Pero que me dio porque... Porque el fin amoreaba y el marido también. ¿Y por eso te entregó a nosotros, a mamá? Tú, mamá. Porque la mía es malala. No, no, pero... Si ella siempre te odió, no puede ser. Sí, sí, pero me odió por eso. Porque no la dejaron que me críe. Pobre. ¿Pobre Malala? ¿Cómo pobre Malala? Vos no entendés nada, vos no entendés nada. ¿Pero cómo que no puede, por favor? Es un minuto, es importantísimo, es urgente. De verdad se lo pido a la rodilla, es en serio. Son cinco minutos, doctor. Cinco minutos, cinco, cinco, cinco. Sí, pero ahora es imposible. Va a empezar el congreso y yo hago el discurso de apertura. ¿Pero qué importan los discursos? Lo que importa son los bebés, los niños, las criaturas, los partos. Necesitamos que nos hable sobre los messis o Fritz en Balden. Usted se debe acordar, fue hace más o menos dieciocho años. Sí, sí, la Fritz en Balden. Sí, Fritz en Balden. El tenista. Sí, el tenista. Bueno, cuando termine la apertura hablamos, permita. Que venga para acá, pero qué desubicado nos deja con la palabra en la boca, con la angustia de nuestros messis, con la angustia de ellos. Por Dios, qué hombre. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué quiere? ¿Que me descompense? ¿Que me desmaye acá mismo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Usted? ¿Dónde? ¿Cómo le va? ¿Poco, cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué es lo que me falta? Usted es un desubicado. ¿Qué es lo que me falta? No se lo quiero ni decir porque no sé cómo describir estos actos degeneradísimos que tiene usted. ¿Usted ya conoce todos los hoteles de la Argentina? No, no puedo dejar de cacarear. ¿Sabe por qué? No. Porque me da bronca, porque usted me está faltando respeto. A mí me da... No es lo que vos estás pensando. No es eso. No es eso. Entonces, ¿por qué conoce a todo el mundo, eh? ¿Querés saber por qué? Sí, quiero saberlo, mentiroso de cuarta. Pasa. Pasa. ¡Ja! Ahora entiendo todo, don Mínimo. No, no entiendo bien. ¿Qué no entiendo? ¿Qué es? No entiendo. No entendés. A ver. Cuando nosotros veníamos a Buenos Aires, mi papá ocupó esta habitación. Entonces, con el tiempo, le fuimos poniendo cosas personales. Y esto se transformó en un segundo hogar transitorio. Bueno, pero su papá murió hace un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo lo sigo conservando. Lo alquilo. Y bueno, cuando me pongo triste, vengo para acá. Me pasa muy pocas veces. Muy pocas veces me pongo triste, pero... Vengo acá y me conecto con... ...min 10 en familia. Y una pregunta. Por eso entonces lo conocen todos, don Mínimo. Yo pensé otra cosa. Me imaginé cualquier cosa, la verdad. Ya sé. A vos te encanta pensar mal de mí. Bueno, usted también me da cada sorpresa que no sé qué esconde, esconde. ¿Qué más se esconde? Nada. Ya te lo confesé todo. Hasta mis sentimientos más guardados... Te los confesé. Está bien, no empiezo. Te dije todo lo que siento. Todo lo que me pasa. Y todo lo que me pasa, me pasa con vos. Bueno, Mínimo, qué impresionante. Siempre está listo para los mandados. Usted, no, por favor, no toquemos... Escúchame, escúchame. Yo te dije todo lo que siento. Y quiero que vos, sin el licor de la verdad, me diga lo que sentí por mí. Es justo, ¿no? ¿Cómo que Florencia no está, Greta? Máximo, Máximo. Mínimo, ya decías que no sabía, permisita. Qué bien, qué bien, mucho bla, bla, pero a la hora de ocuparse se van. Pará, pará, cálmate, cálmate, sentate, porque a lo mejor Florencia y Max se están investigando. A lo mejor se adquieran... Ah, claro. Y yo que soy la tutora number one de la casa, no me entero, porque no existo para ustedes. Así que el señor dónde no está. Permiso, a ver. ¿A vos qué te importa de nosotros? ¿Qué te importa? Nada, nada le importó, nunca. No me va a importar, me importa. Lo que pasa es que a ustedes a cada paso una sorpresa, chicos. Y la verdad, realmente, yo tengo una salud muy débil y tengo que estar preparada para poder ocuparme de esta mi familia, chicos. ¿Qué haces acá? ¿Viniste con más de espaldas? Es mi abogado. ¿Abogado? Abogado, ustedes a cada paso una trampa, chicos. ¡Caseate un poco, querés! ¿Para qué lo necesitas? Sí, es verdad que soy Fritz and Baden, quiero pruebas, revisar documentos. Bueno, nosotros nos estamos encargando de eso, así que... ¿Así que qué? Mira, si soy de la familia, voy a reclamar la parte de la fortuna que me corresponde. ¡Mé! Vamos, tomate inmediatamente, mente. A ver, a ver, ¿quién gana el concurso de la cara más larga, eh? Miren, paruguita de pérmelo de premio. Ay, por el serio, ¿por qué no me cuentan lo que les pasa en mi de dejarme afuera como un perro de la calle, por favor? Vamos, vamos, basta de paloteo que hay que ir colegia, vamos. Vamos, vamos, chicholón, vamos. Sí, el bañito es chiquito, pero muy acogedor, Marilés, vamos. No, no, Bonilla, no me alcanza ni para lavarme los tobillos. Yo no sé si los voy a poder soportar, no lo sé. Malala Torres Ombiedo, viuda de Santillán, viviendo en un departamentito de clase obrera, dos ambientes, una miseria. Afuera en la casita de perros la pueden usar tranquilamente porque están las dos ahí. Chita la boca, más como cosa, un poco de piedra, carámbula. Ay, ahora a los nobles piden piedras ovejas, por favor. No seas cruel, chiquita estúpida. A la hoguera con ella. Mirá, no te vas a ir malo porque te mando el partido al fondo. Decide algo porque la mamá toma la leche. ¿Qué le voy a decir si es una estúpida? Es chavosa, malala, ¡basta! ¿Qué pasó? ¿Puedes dejar de molestar a mi mamá? No, no, Mimo, no empecemos con esto. Déjeme pasar porque llamo al regimiento de bomberos a caballo que me vengan a sacar de acá adentro. Flor, yo te pedí sinceridad y vos te querés decir. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Lo que vos y yo sabemos. No, no, porque usted está saliendo con mi hermana y esa relación va a durar dos millones de años porque yo la conozco a ella. Con Delfina tengo una deuda de gratitud, nada más. A vos te llevo una corazón, a vos te amo y yo sé que vos me amás a mí. No, no, es verdad. No lo niegues. No, no, es verdad. Me lo confesaste cuando tomaste el licor de la verdad y no estaba borracha, estaba siendo totalmente sincera. Me estabas hablando desde tu corazón y tu corazón ambiente. Decime que me amás. Por favor. Sí, ya te lo dije, para mi hija. No, no, ahora menos que nunca te voy a dejar. No, Don Mínimo, no me lo hagas tan difícil, no puedo. Acabas de decir que me amás. No, no, Don Mínimo, no estoy preparada, no puedo, no estoy lista, no. No, no me lo puedo permitir, no todavía. Si por lo menos mis aditas me dieron una señal, pero así no, no puedo. Perdón. Muy bien, ¿eh? La panza y me angustia, me duele. Eso es sentimiento de culpa, nada más. Bueno, no sé qué es, pero es muy fuerte y es muy real y no lo aguanto más. No, no, no está bien, no está bien, yo te entiendo. Vos calmate que yo te voy a esperar. No, usted no es de los que esperan. No, vos sí, mi amor. Te esperé toda la vida. Toda la vida. Todo esto les va a parecer una locura imposible. Y no sé cómo seguirá esta historia cuando vean este video. Por favor, Don Mínimo, ¿qué es eso de que me esperó toda la vida? Son cosas fáciles de decir, pero no de hacer, no las hace cualquiera. Aunque a vos te parezca un imposible, aunque no te parezca real, es así. Es así. Esa es mi única certeza. Condorito enamorada. Te siento en ese beso que no fue. Te siento en las ausencias. Te siento en los escombros de este amor que me llenó de pena. Y no sé cómo seguirá esta historia cuando vean este video. Te siento en el recuerdo. Te siento en cada parte. Lo que está sucediendo ahora. En todo el corazón. Es verdad. No importarán las formas, ni la piel que te pongas, ni cuándo, dónde y cómo, ni el nombre, ni el nombre que te nombra. Me desperté llorando y supe, y supe que hoy volvía.